¡Suscríbete al canal! Como los otros dos fallecidos el país en el PP ha habido una regresión los socialistas arremeten contra Casado. La España de hoy no se reconoce en la España viejuna del PP el país el FIB de Benicassim Rosa los 170.000 asistentes en su edición más segura. Lian Gallagher cierra el festival que suma 1.500 visitas a los puntos violeta contra las agresiones sexistas. El país un cancelar 00127 configuración desactivado HDHQS del hombre más solo del mundo. Filmado en un vídeo se reproducirá después de este anuncio. 02 el hombre más solo del mundo. Filmado en un vídeo el hombre más solo del mundo. Filmado en un vídeo el país. Ver más vídeos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Lo que mirar próximamente tercera muerte en Galicia por picadura de avispa. En una semana el país 1.52 en el PP ha habido una regresión el país 0.50 el FIB de Benicassim Rosa los 170.000 asistentes en su edición más segura el país. 1.7 el día que el PP abandonó su viaje al centro el país 2.21 al menos 19 muertos y 13 desaparecidos por las inundaciones en Vietnam el país 0.58. Un coche arrolla decenas de cruces amarillas colocadas en la plaza de Vic por los políticos presos. El país 0.40 a los mejores momentos del congreso del PP. En vídeo el país 2.17 picos de Europa. Campo de batalla de ecologistas y ganaderos. El país 6.34. El Parque Nacional del Marques de Pastor. El país 6.34. El zoo de Londres salva un pingüino nacido prematuramente. El país 0.32. Puigdemont gana en el TECAT con un tercio de críticos y el 84% de abstención. El país 1.22. 20 heridos en Asturias tras una explosión pirotécnica. El país 0.26. Brandon Flowers. Estoy cantando mejor que nunca. El país 3.27. James Bay. Ahora entiendo por qué la gente espera un disco al año. El país 5.23. Un hombre dispara a su abuela y a su novia y se atrinchera en un supermercado de Los Ángeles. El país 1.23. La fórmula Luis Enrique. El país 0.58. Siguiente. Un hombre de complexión fuerte, con una coleta y casi desnudo golpea con fuerza un árbol con una hacha en mitad de la selva. No habla con nadie. Se ignora su idioma y el pueblo al que perteneció. Esta organización gubernamental lleva más de dos décadas siguiendo los pasos de este hombre sin que él se haya dado cuenta y sin interferir en su vida cotidiana. Además de vigilar el territorio donde vive y garantizar su protección, la fundación también estudia su comportamiento. Este hombre cultiva maíz, mandioca, papaya y plátanos. También caza animales para asegurar su subsistencia. El hombre del hoyo, llamado así por los agujeros que acostumbra cavar en el suelo, es el único superviviente de una tribu extinguida. En todo este tiempo viviendo solo, no ha intercambiado ni una sola palabra ni establecido contacto con ningún ser humano. Ese hombre, que la gente desconoce, aún perdiendo todo, como su pueblo y una serie de prácticas culturales. Ha demostrado que es posible sobrevivir en medio del bosque y resistir a aliarse con la sociedad mayoritaria, ha afirmado Altair Al-Gayer, jefe del equipo de FUNAI que monitorea el territorio en el que vive el indígena. Los investigadores de FUNAI tampoco interactúan con él. Solo le proporcionan algunos objetos útiles para su supervivencia, como semillas y herramientas, los cuales dejan en lugares por donde él pasa frecuentemente. Creo que él está mucho mejor así que se hubiera tenido contacto con alguien, ha explicado Al-Gayer. La extinción de la tribu del hombre más solo del mundo, sostiene FUNAI, pudo ser provocada por la instalación de granjas en la zona y la explotación ilegal de madera. Muchos de estos indígenas fueron expulsados de sus tierras por parte de terratenientes que contrataban a terceros para matarlos y ocupar los territorios. FUNAI cree que en 1995 varios granjeros atacaron a la tribu del hombre del hoyo, que por aquel entonces estaba formada por unas seis personas. Fue entonces cuando este ser humano se convirtió en el hombre más solo del mundo, más en Reuter las mejores imágenes de las últimas 24 horas.